En la que es, te reconozco, valoro y respeto, jueves 8 de febrero del 2018, tenemos el día del dragón magnético, Hun Imich, el Kin 1, aquí estamos, hoy comenzamos un nuevo giro del Sol Kin, una nueva onda encantada, iniciamos con el dragón, portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantenernos en nuestro centro, la afirmación del día, unifico con el fin de nutrir, atrayendo el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado, soy un portal de activación galáctica, entra en mí. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, un nuevo giro galáctico, el dragón Imich, es el sello sagrado maya número 1, es el inicio, es el nacimiento, el ser, la nutrición. Nos recuerda confiar, confiar, confiar que todo va a salir de la mejor manera posible, que nada nos va a faltar en nuestro camino. Es fácil preocuparnos, pensar en el futuro, cuando confiamos, fluimos. Confiar no significa el permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen por sí solas. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Agradecer, el dragón es el agradecimiento. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. La mayoría deseamos, excelente momento para empezar a agradecer las bendiciones que poseemos. Especialmente si se transita alguna crisis, más recomendable agradecer. Sé que no es fácil, especialmente durante la crisis, estar agradeciendo. Sentimos, no hay nada que agradecer, pero es cuando más nos ayuda para elevar la vibración. El dragón nos recuerda el aprender a recibir. Se nos ha enseñado que es mejor dar que recibir y es maravilloso. Sin embargo, para que se complete el círculo, hay que aprender a recibir. A menudo nos cuesta, nos sentimos incómodos el recibir. Si alguien te ofrece un obsequio, te invita un regalo, una palabra, acéptalo de la mejor manera. Todos somos merecedores y nos han enseñado a no sentirnos merecedores porque en las religiones eres pecador, eres culpable. Por ejemplo, los católicos hasta se pegan tres veces por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, si lo entienden. No solamente se decreta, lo haces físico y estar haciendo eso, pues obviamente tiene un efecto, pero la mayoría de las personas no se pone a pensar. El dragón es el nacimiento, es el inicio y empieza un giro del sol que en estos trece días, iniciar algún proyecto, algo que hemos contemplado y no hemos llevado a cabo, es el perfecto momento para llevarlo a cabo. Se nos va a nutrir, se nos va a apoyar, simplemente debemos de confiar. También es importante preguntarnos, ¿el camino que estoy siguiendo tiene corazón? ¿Realmente hago lo que amo? Y si no, quizás es el momento de empezarlo a hacer porque el tiempo pasa. Los años pasan y cuando volteamos ya se fue. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. Que el dinero lo recuperas, pero el tiempo no. Quien posee tu tiempo, posee tu mente, quien posee tu mente, posee tu vida. Posee tu propio tiempo, poseerás tu propia mente, poseerás tu propia vida. El dragón es como una madre cósmica amorosa, siempre nos brinda. Lo que más nos ayuda, quizás no es lo que más queremos, pero nunca nos desampara. ¿Ensombra la tendencia de este arquetipo? Uno puede sentir resentimiento si uno va y siente que no recibimos ni una fracción de lo que damos. Es por eso que el ser asertivos es recomendable decir lo que sentimos, no esperar a que nos lean la mente. La gente no son magos, pero sin molestarnos ni ponernos sumisos. Porque el dragón en sombra puede ser como un dragón que tira la flama y puede ser muy intenso. Y eso se da por realmente no expresar o decir lo que sentimos. Podemos decir lo que queremos simplemente manteniéndonos de alguna manera asertivos. Ni nos molestamos ni nos ponemos sumisos. El tono número uno es el inicio. El tono número uno es el tono magnético, es el punto. Nos marca el propósito en esta onda encantada, que es el propósito del dragón. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tu misión es tu pasión. Hacer lo que realmente amas. Realmente es eso, así de simple. Sin lastimar y si brindas servicio aún mejor. No hacemos lo que realmente amamos porque sentimos que quizá la energía del dinero no va a llegar en suficientes cantidades como sentimos que lo necesitamos. Comenzar a hacerlo realmente porque así vivimos. Es imposible tener paz, armonía, felicidad, si no hacemos lo que amamos aunque te paguen. Comenzar a hacerlo poco a poco. Hace ocho años solté lo que hacía. Me adentré para compartir esta información. Me consideraron que muchas personas que había perdido la razón porque como se condiciona a tener un trabajo y cuando te preguntan decir que haces lecturas y el solking como que no te creen porque así nos han condicionado. Una persona me compartió en una ocasión, oye, pero tú con lo que haces sobrevives, ¿verdad? Le digo, no, vivo. O sea, lo puedo entender, sientes que a lo mejor el dinero no me llega como quizás tú crees que necesitas, pero el que sobrevive eres tú porque tú no haces lo que amas. Entonces, es un punto de vista, ¿verdad? Es comenzar a hacerlo. Y el universo nos brinda la energía del dinero en esta experiencia. El vivir simple no significa vivir con carencias. Y si yo te recomiendo, si deseas comenzar a hacer lo que amas, vivir una vida que te brinde más satisfacción, más plenitud, comienza a simplificar y deshacerte de lo que realmente no necesitas porque se nos condiciona a poseer, poseer, y entre más posees, más poseído estás. Gratitud infinita, y quiero hacer un comentario acerca, lo contemplé por mucho tiempo realmente, si iba a ser esto o no, pero siento que es una responsabilidad el hacerlo. Y bueno, nuevamente, en esta onda encantada de la estrella que transitamos, que es la paz y armonía, para mí fueron días sumamente desarmónicos, donde se vio a prueba mi armonía, y bueno, a veces no la pude mantener tanto, pero siendo consciente, pero siento que era necesario a veces ser fuerte. Tres personas, grandes maestros en mi vida, que se cruzaron esta onda encantada. Tres maestros, porque no tenemos amigos ni enemigos, solo maestros, hay gente que te enseña en bien, hay gente que te enseña en oscuridad, y estas tres personas me enseñaron en oscuridad realmente. Y es por eso que deseo compartir, porque son personas, siento que es una responsabilidad, y especialmente con los medios, de alguna manera poner nuestro granito cuando, cuando sabes que la gente no tiene integridad, son estafadores, etc. Y nada más para que se den cuenta, quizás, nada, pero quizás puedes ver esto, y a lo mejor te llegas a contactar con ellos y prestas más atención. El primero es esta persona muy interesante, que les digo, Andreas Waeldele, para que lo vean bien. Él es de Alemania, abrió esta supuesta página web Top4U, para hacer a las personas, supuestamente, hacerlos, que tuvieran éxito. Lo interesante es que él no lo tiene. Se hace llamar, que es, aquí dice, Public Relations Manager. Es una página que abrió, le cobra 100 dólares a las personas, los estafa, le muestra unos videos y nunca lo vuelven a ver. Tiene una personalidad tipo Hitler, honestamente, ¿por qué? Y nunca lo había visto sonreír, pero aquí sí sonríe. Bueno. Él se vino a México y está aquí, compartió que... Aquí en México, desafortunadamente, somos muy malinchistas. Malinchistas. Malinchistas quiere decir que las personas que son morenas como yo, de piel, no te tratan igual que alguien que es blanco, especialmente de ojos claros y todo. Lo puedes ver en las telenovelas, en todo. Siempre ha habido una división. Entonces, la gente está acostumbrada que cuando te ven a piel blanca, a ojos claros y todo, cree que tienes más valor. Entonces, él me dijo que le gusta México porque aquí la gente como que le hace más caso, lo trata mejor que hasta los mexicanos. También allá en Alemania hay muchas restricciones y usualmente no pueden estafar, no pueden estar abriendo páginas web y estafando gente y todo. Por eso se vienen para México. Y bueno, según él, te enseña cómo ser exitoso cuando él no lo ha sido. Es para que lo vean bien. Miren, aquí están. Otro de los maestros que me ha enseñado mucho es el cardiólogo David Martínez Dunker, supuestamente de los 10 cardiólogos más mejores que hay en Cuernavaca y casi en México. Se dice Dunker porque el Martínez como que lo hace un poco más como más mexicano y eso le da de extranjero a otra persona que como tiene un apellido así ha estado burlando a la gente. Es el cardiólogo de mi madre. 17 años estuvo yendo mi madre con él dos veces al año para que supuestamente la atendiera del corazón. Y bueno, después de 17 años y según él de haberla tratado, resulta que ahora que ya fuimos con otra persona, mi madre tiene una cardiopatía isquémica, alteraciones en contractilidad anteroceptal, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa, con un 32% de que funciona, disfunción diastólica moderada, con patrón pseudonormal, insuficiencia mitral severa, auricular izquierda, dilatada, insuficiencia triscúspide mínima, hipertensión pulmonar moderada. O sea, yo siento que si le pagas a un doctor, esto no le dio en los últimos 2-3 meses que lo vio, y según él sí, no sabía ni cómo leer un electrocardiograma. Y aquí anda en México y todos lo veneran y todo. Mi mamá no quería que yo mencionara esto, pero si tú le pagas a un médico por 17 años, confías con la vida, digamos de tu hijo, de tu madre, y hace esto, esto no se le desarrolló todo esto en dos, esto ya viene de tiempo, pero no lo supo nada más. Muchos médicos, como ya la medicina necesita recetas, te cobran 100 dólares para darte la receta, pero no te checa nada. Entonces, si llegan a conocer a alguien en Cuernavaca, que va a ir con él, personalmente no lo recomiendo. Si van a ingresar a Top 4U, encuentran a este personaje, a Hitler, con esa sonrisa y esos ojos azules y eso, no lo recomiendo. Y la última persona es la señora Teresa Teijeiro, con T de Tomás, J. Teijeiro, la pueden encontrar en Facebook, en Cuernavaca, Teresa Teijeiro. Es una señora mayor, es una abuela, que bueno, van a ver fotos de ella con sus nietas y si tú entras, dices, es puro amor. Así pensamos nosotros. Ella es corredora de bienes raíces y tiene un grupo de estafadores donde aquí es una mafia en México, las bienes raíces, especialmente en Cuernavaca. Si en otros lugares como Estados Unidos, tú necesitas tomar unos cursos, tomas unos exámenes y tienes que ser aprobado. Aquí en México cualquiera puede vender bienes raíces. Entonces ya se hizo una mafia. Entonces esta señora lo que hace, tiene una amiga Gina, que la cual se dedican a encontrarle a las personas rentas y cosas así, pero los estafan, nos acabamos de dar cuenta. Cuando los ves, ni te lo imaginas, pero acaban de estafar muy tristemente a una chica que venía aquí, a la comunidad inválida, discapacitada, o sea, 26 años, ha tenido 38 operaciones, una cosa impresionante, y vino aquí para rentar y lo íbamos a rentar. Yo lo sentí como una señal, dije, wow, va a ser una gran maestra. Desafortunadamente la señora Teresa contactó a su amiga Gina, que también es una estafadora profesional, y la esposa de Gina es un señor que se llama Jorge, el cual enamoró, fíjense lo enfermo de esto, enamoró a la chica de 26 años, una chica muy linda, la estafó con más de 500 dólares, en complicidad con la esposa que Teresa, le bajaron dinero, no se lo regresaron, yo me di cuenta y fue todo lo que les platico que niega esta señora, le robaron el dinero y como si nada. Entonces, no iba a decir nada, pero pueden ver, o sea, la severidad de las cosas, al menos, qué tal si a una persona le llega la información y se dan cuenta de estas personas. Porque por eso, aquí, por ejemplo, en México, ya están ahorita todos los partidos con las elecciones y no quieren que se utilicen las redes, las redes nos ayudan de alguna manera, podemos dar nuestro punto de vista con personas como tan torcidas, como estos personajes. Entonces, depende de cada quien y siento que es una responsabilidad. No estoy hablando por hablar, tengo pruebas, lo puedo totalmente comprobar, métanse a esta página, chequen y todo. Y vean, para que vean, él creo que ya ni está haciendo eso, lo soltó, pero la gente que pagó los 100 dólares, pues ya, o sea, ya bailaron. Y él sigue feliz, ahora está en la universidad y a ver a quién más hacen ahí en Baucan, igual que la señora Teresa y eso. Entonces, parte de esto, nuevamente, la gente va a decir, esto ya es como una telenovela mexicana, a mí que me importa. Bueno, siento que de alguna manera la información, toma lo que te resuene, lo que no, suéltalo. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias, conocer más tu luz, tu sombra, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la Keshe, Kamanipalama, agradezco a todas las personas que se han unido en Reiki, en todo para mi madre, en verdad ha sido algo muy fuerte, porque de verla muy fuerte, sana, hace todavía un mes que le dije, ¿sabes qué? Es que te veo súper entera, me da mucho gusto y de repente, gracias a David Martínez Dunker, está así. Vieron todo lo que tiene. Entonces, las bendiciones, el amor y que dure más tiempo. ayúmu nabku, eva maya, ema ho, burbuas vaga, tatza bitur barenda, en armonía para toda la humanidad, recuerdo la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre, por las bendiciones. ya saben, ya quieren salir, bien chiquito, ¿quieres saludar aquí? A ver, ven para acá, ven para acá, ahorita ya vamos, ya no quiero, ya se voy para allá, en la calle. Gracias.